Evidentemente la película de los Angry Birds fue una de las películas a las cuales entretuvo a niños y adultos y a pesar que fue dirigida para niños y así que hoy te traigo las curiosidades de esta película. Número 10, la película fue estrenada en el año del 2016 y fue producida por Sony Pictures ya que tuvo como presupuesto de 73 millones de dólares y logró recaudar 352 millones de dólares. Número 9, tuvo la participación con grandes comediantes como Hosh Gat, la voz de Olaf en la película de Disney Frost. Una referencia en la película de que se incluyen a personajes basados en la historia original del videojuego y al parecer lo modificaron su concepto original para hacerlos más aceptables para el público. Número 7, uno de los jefes de Robio Entertainment pensó que uno de los villanos fueran los cerdos ya que en años atrás estuvo presente la gripe porcina y el color verde era para decir que estaban infectados. Número 6, a los pájaros molestos les fue muy bien en taquilla pero en crítica tuvieron un poco de desprecio por parte de la audiencia. Número 5, los directores y el equipo tuvo que gastar 100 millones de dólares en publicidad ya que era muy costoso sacarla de su país de origen que es Estados Unidos. Número 6, la película tiene una banda sonora de los años 80's y a finales de los 70's y esto se deja notar en toda la película. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión los animadores les agregaron a los pájaros y a los cerdos manos para que no se viera raro el resultado final. Número 1, las personas pensaron que iba a ser una decepción pero al final se equivocaron. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión. Número 2, la película para ponerle un poco más de expresión.